Bueno, se cortó. Acá estoy en la Grand Central, en el terminal, ese tren que he llevado. Acá pasa otro. Y ahorita tengo que salir a Manhattan. Un par de tortugas, como siempre. A ver si no me pierdo. El Papa ahorita está trabajando, así que ahorita yo mismo estoy. A suerte como es la segunda vez que estoy acá, me iba más o menos bien. A ver, es lo que voy a ver la estación. Creo que la salida está por acá. Muchos más chiquillos. Creo que se pongo a sospecho y es por acá. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí, estoy acá. Acá ya recién salgo a la calle. La quinta venida que nos quedan de miércoles ahora. Tengo que irme hacia allá, se metió con la quinta venida. La quinta venida que nos quedan de miércoles. Acá está el Chrysler. Ahí está el ángel. Esta parece una película de los Vengadores. La batalla final. Con esa ahí lo reconocen. Voy a la quinta venida que está más allá.